estamos en un vídeo más en aventuras en familia jc y pues de nuevamente la jessica haciendo sus recetas porque ya le gustó dije haciendo comida porque me gusta comer bueno y hoy vamos a hacer... voy a sacar vos pero a todos hoy vamos a hacer unos macarrones con... bueno espagueti con carne molida espagueti con carne molida no sé si ya muchos de ustedes lo han probado o ya lo han comido o si es su comida favorita o si los preparan de diferente manera nosotros también los preparamos de diferente manera a veces le echamos chorizo, a veces le echamos salchichas, a veces le echamos crema y ahorita lo pueden hacer con carne que teníamos bien y no hacemos con carne y a veces le echamos pollo también y así siempre le agregamos algo diferente a los espaguetis aquí macarrones de gente más común llamar los macarrones que espaguetis y los espaguetis ya los tenés zangochados aquí ya tengo zangochados con sal, solo sal se les agrega ajá, solo sal lo tengo zangochado y la carne está cruda ok carne molida carne molida cruda carne molida cruda carne molida cruda y que chille porque hoy si chillo y también el niño y también el niño y la vende también don Carlos que nos cuenta muy cansado cansado en el descansón hoy estoy haciendo libretino hoy le tocaba el día libre normal bueno voy a sofreir la cebolla y el chile ah! la bendición es primero A sofreír con las verduras, los vegetales Mi madre ahorita no está porque anda de compras El mercado Ando aprovechando De pocos amigos Carlos viendo videos Carlos viendo videos graciosos Este es el short que hizo de que venía enfermo Ya llevo a los 5 minutos Como ha cambiado Como ha cambiado Ahí mandarle un saludo Bueno a Ana Escalante A Ana Escalante Que siempre siempre pide su saludo Exactamente, saludos suegrita Y por ahí también hay una persona Que pidió que le mencionáramos Que tiene un canal pero no recuerdo como se llamaba Así que vayan a buscar a la persona Que no recordamos como se llama No, ya voy a entrevistar Alex Dame Voy a revisar porque si Ya suelta Ya no te saquen ¿Cómo? No lo quieres Dije Carlos que ya está por sacar Ya sé Pero yo creo que él es que lo quiere agarrar Pero él está hasta por llorar Ya le dije que quería agarrarlo Y dije que el niño quería llorar De pocos amigos De pocos amigos Pero le voy a agregar un poquito con suelta Acaba agarrándose a ver si se la carne Ok Aunque a vos te gusta cocinar más con sal No más Depende de la comida que se trate Sí porque la que hice ayer Que ayer fue para nosotros Y la de las papas Eso sí Y ahora que no es para nosotros también Pues Por eso Para ayer fue para nosotros Pero para los suscriptores fue Y para los suscriptores hace 15 días Ajá Antier creo yo Ajá antier Uno de botella Como en ideas en 5 minutos No en ideas en 5 minutos En vez de tapar las manos Se tapa la cara Así lo pone Imagínate ¿Para qué voy a estar viendo de cerca? Baja Alexander La mano Hasta de color cambia Me gusta más el color que tiene cuando está crudo No hombre Así se ve bien rica La mano también Para agarrar un taquito ¿Has visto esos reels de Facebook? Ajá Donde hay cocineros que ponen una carne Primero la doran Después la comienzan a partir Y el juguito que sale La grasita que sale Qué rica se ve esa carne Digo yo Que medio la sofríen en gran filetón Y después le meten el cuchillo Unas navajas Que ellos medio tocan la carne Y eso las va cortando Igualito los cuchillos de aquí Igualito los cuchillos de aquí Sí, sí, sí Ya lo bonito Vale Vamos a darle al lado de los paquetitos Y lo vamos a hacer Revoltigear A revoltigear A revoltigear Dijo, dijo Imagínate que yo te estaba dejando Que dos bolsas de macaroni Y yo solo con una Ya no cabe Sí, pero me dice ¿Cuántas? Me dice dos Me dice no voy a dar Es que normalmente dos haces No ¿Quién es el que haces dos bolsas? La Yesenia quizás Imagínate cómo te va a saber Que dos bolsas Ajá Como Pedro Pica Piedra Cuando haces arroz O quieras dos bolsas de salsa Que le echan y yo Ajá La salsa le he hecho arroz Salsa natura Salsa natura Ahí ya llevamos promoción Llevamos con pati rice Ajá Para que me agarre saborcito Dijo Ajá Tengo bastante Ahí comenten ustedes En lo que se cocina este arroz Dijo mami Ahí comenten ustedes Con qué les gusta más acompañar El espagueti Con carne Con pollo Con nomás salsa Con crema Con... ¿Qué más Jessica? Bien Tienes que así sin salsa Se los tomen Ajá Sí, Cherche va Tienes que les echan Otra tipo de... Cuando no les echan salsa No les echan crema Pero así licuada Con leche Y algo tanco No más Leche Siempre tengo curiosidad A qué sabe Ahí comenten con ustedes Con qué lo acompañan Ajá Con crema O crema O crema O crema Yo siempre tengo curiosidad A ver cómo sabe Pero yo Sin embargo Yo me voy a poner feo Ajá Y después nadie va a querer comer No me atrevo La verdad Agüita para ahorrar Le voy a agregar Y le voy a agregar La salsita Y le vamos a dejar herdero Y lo mejor Que esto no lleva mucho aceite ¿O también va? Ajá Un poquito El agua Viendo a ver si tiene Muy poquita O mucha Ajá Así este Así van quedando Un hombre Está riquísimo Vamos a esperar Que hervan Para salir Exactamente Sigamos haciendo Una pausa Y volvemos Bueno Mira qué guapa Bueno Y ya vino mi mami Si la extrañaba En el video Yo dije que nadie La extrañaba Obvio Obvio Que a mí me extraña La gente Oila Nadie La extrañaba Bueno Estoy ahí No hay mami De compras Y bueno Como le toca Abuelita Dijo Ella quería ser abuela Dijo Yo vine a hallar Con hambre A Mateo Para darle Pachita Hágalo reír Hágalo sonreír Cuando chicha No se llena Ya no se llena Con dos onzas Bueno mi amor Y hay que darle Las tres Y una chicha También Dos pues Bueno Y aquí Le agregamos Cremedio Para los que no saben En francés Es crema Calmate Le agregamos Crema Los espaguetis Y ya estuvieron Estos vienen completos Con crema Completo Y de todo Van a estar buenos Macarrones Porque le está poniendo actitud A Jessica No Casi nunca le ponen De quien es ese plato No La cuestión es esta Ve Que como Dice Dice que ando muy despacio Y me toca gritar Y cuando yo grito Yo siento que me escuchan Muy bravo Ajá Entonces Pero dice Más que es como así Tú así que Ya me Ya te animo Ya te animo Ya me recibí Que agarran así Dijiste Nada Pero muchas Ayuna Ayuna Muchas Tantopas Es el chiste Uyla No Ya no Vaya Mucha Cuando Están Un plato Hoy Es el día ¿Quién lo va a probar? Carlos Lo van a ir a probar Usted Ahí viene Siete comidas Así Dije Carlos No Tampoco es el cumpleaños Miren Completo ¿Qué falta aquí Jessica? Dice Mami Que le eche El queso Encima Dice Carlos Un tenedor A mí También Te voy a apagar La cámara Para que me sirvas Así como esta Fíjense Que muchachos Queremos ir dejando Este video Espero Les haya gustado Vos mal Calle Esnel Servinos Ajá Vaya Carlos Pero mire Antes de que lo pruebe Con sinceridad Tiene que responder No solo porque Mira ya le están secreteando Está bien guapo Carlos Hay que ganarse El comensal Dicen Huelen bien Huelen bien Cálmese Jessica Ya viene con que Jolo con el olor Se echa de ver Como todo macarrón Normal Normal Entonces Normal Normal Bueno Entonces Así fue la receta De la Jessica Espero que ustedes También la preparen En casa Si nunca la habían preparado Así Ustedes intenten Hacerla en casa O como les dije Allí dejen ustedes Su comentario De como la preparan Mejor ustedes Con que la acompañan Y toda esa vaina Dijo Así que nos vemos En un próximo video Y bendiciones para todos Bendiciones De la señora ¡Gracias!